¿Qué pasó chiquillas? Primer partido importante ya con el Bradford City, estamos ya... Bueno, el primer partido importante, recuerden, esto es como... Es como una serie, ¿no? Vamos a alcanzar, vamos a hacer un equipo de cuarta división, lo vamos a hacer grande, yo espero que en cuatro temporadas máximo. Y ya el primer partido importante que tenemos es un partido de FA Cup contra el Manchester United. Pues nada, vamos a ver qué tal nos va, lo voy a documentar, espero que nos vaya bastante bien. Recuerden que somos un equipo, bueno, en este caso soy un equipo de cuarta división y voy a quitar los comentarios porque se los voy a narrar yo como normalmente lo hago cuando estoy jugando Soliman, ¿no? Perdón, estaba un poquito nervioso y ahora sí comenzamos con el partido 4-1, 4-4-1-1 conforme al Manchester United, hay que estar totalmente concentrados porque estos canijos si no me van a perdonar. Bola en medio campo que tiene carro, luego la tiene ahora sí Henley que es mi lateral izquierdo, tocamos por izquierda, la tiene el Bradford City, Bradford City que toca en medio campo, Ángel Gómez que es el que tiene la onza, abre la cancha, sin embargo no hay nada, no hay nada, la niña de Rugani ahora para Pogba, Pogba la tiene en el medio terreno, abre la cancha, esta es fácil, esta es fácil, aquí hay que aguantar, hay que aguantar, la tiene Pogba que va hacia adelante, Pogba que tiene para meter en el centro, Pogba que mete en el centro, ¡sácala! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Falo! ¡Falo no hay nada señores! Se salva el Bradford City, 0-0, la primera que tuvimos de peligro, primera de peligro que tuvo el Manchester United, se viene la contra, viene Ismael, Ismael del lado izquierdo lo persigue, mata, viene Ismael, acaba la, acaba la, acaba la, acaba la... ¡Kosu! ¡Uf! 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 ¡Nos salvamos, eh! La bola va en medio campo y ahora la tiene Carro, ¿no? Jugador, muy buen jugador que tiene el Bradford City, ahora Palmer en el medio terreno, estos partidos tienen que jugar con calma, sabe perfectamente el Bradford City que los que están comprometidos son ellos, ¿no? El equipo, el mejor equipo hasta ahorita es el Manchester United, eso es fácil, tiro de esquina, tiro de esquina desde la punta de la derecha para el Bradford City, la gente que apoya, claro que sí, Ismael, primera ocasión, se va afuera, no fue, no fue a puerta siquiera, pero viene Palmer, mete el centro, sale de Gea, no hay nada, eso es fácil, la tiene Ismael del lado izquierdo, la tiene... ¡Uf! ¿Equivoca? No, la tiene Carro, Carro que la maneja para Conor y Conor y del lado derecho, avanza, puede meter el centro, ¡Uf! ¡Faul! Nada, la tiene Bojan, como se pronuncia, la tiene Palmer, Palmer dentro de la ley, la tiene Ángel Gómez que la cruza, ¡Ángel Gómez! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, señores, Ángel Gómez! Ángel Gómez, camiseta número 31, el jugador que justamente está préstamo con nosotros del Manchester United, Ángel Gómez lo festeja, claro que sí, 1 a 0 lo gana el Bradford City, 1 a 0, lo ganamos equipo de cuarta división, dando el campanazo, el campanazo, bola en medio, la tiene, penal el movimiento de zurda, cruza, de Gea, nada puede hacer, 1 a 0, ya lo vamos ganando, chiquillas, ya lo vamos ganando, vean nomás, ¡Uf! Primer gol en el FA Cup para Ángel Gómez, 1 a 0, ya lo gana el Bradford City sobre el Manchester United, para el Bradford City, la tiene Menier, Menier las toca, ¡Uf! ¡Uf! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Calma! ¡Calmix! La tiene Bojan, Bojan la tiene y va con Ángel Gómez, se hace la pared, viene Bojan, ¡Uf! Otra vez Ángel Gómez se lleva a uno, se lleva el segundo dentro del área, ¡Aguanta la marca! Sin embargo, despeja, no hay absolutamente nada. También al inicio de la segunda mitad sacan al central, del otro lado la tiene Gómez y del otro lado puede meter el pase a profundidad, ¡Mete el pase a profundidad la tiene Michel! ¡Michel lo persigue y viene Connolly! ¡Connolly en línea final, mete el centro, se barre, no hay nada! ¡No hay nada! Se salva el Manchester United, no lo termina el Bradford City, no lo termina y la bola que recupera otra vez, el Bradford City la tiene del lado increíble, la tiene el Bradford City, siguen manejando el balón en medio terreno, la tiene Ángel Gómez, Ángel Gómez para Ismael, se va de línea de fondo, de línea de fondo, mete el centro, ¡acábenla, acábenla, acábenla! Tiro de esquina por la punta de la izquierda, no hay nada, nada, pero la verdad es que está jugando muchísimo mejor el Bradford. Sale McTominay y llega de manja Matic, justamente porque se están dando cuenta que ya están quemando las papas, mete el centro, eso es fácil para dejar 60 minutos de tiempo corrido, no hay nada para el Manchester United, primer partido y se empieza a sentar un poquito más el Manchester United que va, así adelante la tiene Daniel James, mete el centro, eso es fácil, la saca el arquero, la saca el arquero que recuesta, va para atrás, la bola bombeada, tiro de esquina, se va Greenwood, se va Greenwood y entra Joe Pedro, este jugador bastante bueno, ya estaremos hablando, ¿por qué no me dicen que estoy movido? Pogba para mandar el centro, 70 minutos de tiempo corrido, la bola va arriba, el palo, gol, 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 gol. Ahora mete en el tiro de esquina Paul Pogba y Nemanja Matic que acaba de entrar al encuentro, se levanta, le gana, sí claro, se silencia el estadio, Nemanja gana, no, es que marcamos terrible, no marcamos a nadie, el arquero nada puede hacer, uno por uno. No, poner el segundo gol quedaría un poquito más, fortaleza la bola para Bauhan, viene Bauhan, Bauhan dentro del área, lo aguanta, lo aguanta, recorta, penal, penal, ha marcado penal el árbitro, pena máxima, pena máxima señores, el Bradford City tiene una oportunidad de oro, Daniele Rugani, se equivoca Rugani, viene Bauhan, lo aguanta, no sé si había penal, no sé si era penal. No sé si era penal, chiquillas, pero yo no soy quien para estar cuestionando al árbitro. Entra Fred, tercer cambio, nosotros no hemos hecho ningún cambio, uff. Hay que asegurar, hay que asegurar, De Gea contra Bauhan con este, lo podría ganar el Bradford City, lo podría ganar el Bradford City, mete el centro, no, no, lo paró De Gea, lo paró De Gea, nos volvemos todos locos en el estadio, no lo puede creer, lo paró De Gea, recuesta, no, mal tirado, mal tirado, pero hay... Juan Mata que está jugando de lateral derecho, todavía no entendemos por qué viene Tomás Minillo, Tomás Minillo y mete corriendo para Fred, no lo va a alcanzar Henley, viene Fred que está fresco, Fred puede meter el centro, lo aguanta el Bradford, lo aguanta el defensa del Bradford, recorta, quiere llevar el terreno, viene, se viene la contra, viene Ángel Gómez del otro lado, va corriendo, va corriendo, O'Connelly contra Maguire, O'Connelly contra Maguire, no la fallen, hay que acabarla, hay que acabar la penal, penal, no la marca Gómez, el arquero, increíble lo que ha sacado De Gea, acaba de salvar al Manchester United, increíble Gómez, tenía el gol que liquidaba al minuto 88, sigue Bradford City, la tiene Gómez que la deja pasar, mete el pase por la derecha, la tiene O'Connelly, recorta y mete el centro, Bauhan solo se lo quita De Gea, llega Ángel Gómez, no hay nada, pero sigue encima Bradford, la tiene... Uff, uff, se acabó chiquillas, primeros 90 minutos, vamos a tener que jugar otro partido, hay replay, porque ustedes saben que en FA Cup cuando hay empate, se tiene que jugar otro partido, emocionante partido, emocionante partido, no puedo creer... Otra vez tenemos que despejar y no hay nadie para recuperar la bola, Juan Mata, Juan Mata del lado derecho, mete el pase a profundidad, llega Meñue, puede meter el pase, otra vez Mata, gol, se acabó, aquí vamos a dejar de grabar, pues ya 4-0, la verdad es que todavía pensaba que podíamos hacer algo, sin embargo nada, pues nada chiquillas, primer gran partido, seguimos en la lucha, con este equipo de todos modos voy en segundo de la liga, pero era importante, yo pensé que podíamos ganar esto de FA Cup, pues este, es ahí para que se rían un rastilidio, ¿no chiquillas? Pues a ver, a ver qué tal. ¡Suscríbete al canal!